Ok, una más y ya, una más y ya Ya, ya, ya Miles, Dios mío L3 Oh A phone I track the signal It's coming from somewhere deep on the ground Lois point the building is at the bottom of the reactor Then that's where I'm Ok, casi la cago ¿Qué tengo que hacer? Ok Ok Ok, lo siento carnal No, ahí Hey Where's the new form I asked for Oh 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 Pero Mason no dejó nada de lado. ¿Y? Bueno, he escuchado que un canister de Newforma survived el incidente en la calle. Ahora, si tuvimos acceso a eso... ¿No piensas que si tuviera eso, me daría a ti? Sí, Sr. Krieger. Solo quiero hacer claro que sin ese canister sería imposible que llegara a la edad... Estoy haciendo todo lo que tengo en su poder para encontrar ese canister. Pero ahora mismo, me ayudaría para volver a tu laba. Y haz tu maldita. Oh, chico. Ya sabía que era Kuley. Ese fui yo, ese fui yo. Calma. Tinkerers. ¿Vas a decirme por qué estás stalkándome? Para protegerte. Deberías ser honesto. No me acuerdo de que mi abuelo es el poder. Y no me acuerdo de que mis papás no me acuerdo de que mi abuelo es el poder. Jajaja. Oh, oh. Ay, pendejo. Uno, dos, tres. Ok. Vamos, vamos, acércate a este canister también, carnal. Acercate, acércate, papacito. No pasa nada, no pasa nada. No muerde. No muerde, no muerde, compa, calma. No pasa nada. Nomás da unos pinche tocos, Kuley. Órale, puto perro. Mmm... Son los últimos dos. Vamos. ¡Uh! No sabía que podía hacer eso. Ok. Ah, ok. Easy peasy, lemon cheezy. ¿Qué? Hey. Si, la neta, si. Oh, boy. ¿Cómo la voy a parir para allá? ¡Ah! ¿Pero cómo le hago? ¡Ah! ¿Pero cómo le hago? Oh, 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 oh. Soy niñita, soy niñita. Oh, fucker. ¡Ah! Tienes que estar bromeando. Ok, ok. ¿Ya lo tengo? No me digas eso. Oh, oh. Oh, oh. Puta madre. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Oh, oh. Ok. Danger. Danger. Mmm... Necesito ser... Safe. ¡Rápido! No me voy. No hay men Oh, no. Hola, Kinky. Solo llamas para asegurar que no estás hurto. O, ya sabes, muerto. Gracias. En realidad, tengo un padre aquí ayudándome. ¿Qué? ¿No vas a preguntar, carnal? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Oh, lo estoy haciendo accidentalmente. Falta uno de allá. Ay, lo siento Sincero, lo de la invisibilidad es ridículo Fuera de broma Oh, ese es horrible Ah, para hacer eso tengo que estar súper cerca A ver, otra vez Hola Adiós Oh, lo siento Buen, este fue mejor Ok Ok Ay, cálmate somehow, no seas condescente conmigo No, no, no Cómo le hacía para agarrar las putas Bueno Ah, ok, ok Ay, perdón, Dios mío, perdón Tengo que empezar a leer En lugar de alocarme Triángulo, apúrate, apúrate, apúrate Vámonos, vámonos, vámonos Con otra vez, puede llevar a tu casa Y hacerlo porque Ok Oh, boy. ¡Ah, hijo de puta! Se coció. ¡Ay, Kuley! ¡Uff! Eso fue, eso fue... Eso fue muy intenso. Bueno, la siguiente gameplay, Kuley. ¿Puedes unloque el reacción de disparar de donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono. Ahora vamos a ir. Ese reacción mató mi amigo. Debería ser cerrado. Permanente. Necesito tu ayuda, Unc. Por favor. ¿Veguéran? ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Stan back! ¡Oh, oh! ¡Wow! Sí, sí, sí. Vamos de acá, Miles. Sí, 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 vámonos de aquí. Miles, Dios mío. ¡Oh, voy aquí! ¡No! ¡Bamistana se va a morir! ¡I really needed the phone! Now what am I going to do? v mehrere mon족 ¡Estoy Land! I can't get to you before Roxan does. They count orders, captured. Clyde, what do they want? l Thang, interrogate you. Don't know, don't care. Just don't let us. ¿Qué es eso? ¡Qué maldito! ¡No, no! Dime un minuto, te voy a salir de aquí. Lo he conseguido. Él puede estar en cualquier lugar. ¡Au! ¡Oh, que era! ¡Oh, voy! ¡Oh! Me encanta como lo hice de un Spider-Man. A ver, un segundo. ¡Oh, voy! Ok. Necesito acomodarme. Puta madre. Ok. Listo. Eeeh... ¡Au! ¡Au! ¡Quiero hacer esto! ¡Oh! ¡Oh, voy! ¡Esto fue supercool! ¡Tec! ¡Cómo se... ¡Ah, voy! ¡Oh, voy! ¡Oh, Dios! ¡Puta madre! ¡Oh! 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 ¡Wow! granadas son horribles, oh boy, oh, ok esa madre es peligrosa, oh, tengo que tener cuidado con esas madres, eso va a ser un olor de cabeza, oh boy, ok, oh, sí, sí, oh boy, ok, tengo que tener cuidado con esas putas granadas Muévete de ahí, muévete de ahí ¡au!, puta madre, ok, oh, 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 oh oh boy, no, esas madres no, 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 no Oh boy No, 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 no Oh boy Oh boy Excelente No, no, no No, no Excelente La imbecibilidad es ridícula Mucho más fácil la segunda vez Vámonos ¿Y por qué se las quedaron los dos? ¿Ese güey es un genio? ¿Spider-Man? ¿Protectar a Nueva York es mi trabajo? ¿Protectar a Nueva York es un genio? 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 De hecho Ay pobre Pero sí, la física de la tela de la maldita máscara no fue muy agradable Vaya Pérese Pérese, pérese Traje ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es eso? Me entiendo Siempre me espanto Pienso que se me rompió el El Control Pero no Por si no se han dado cuenta Estoy apretando cosas A lo loco No, no, no Ay, Dios mío, Gerardo ¿Qué haces? Uh Nah Creo que ese es el mejorcito Gadgets A ver Ese me ayudó bastante Pero se ve interesante A ver ¿No tengo? No tengo tampoco Creo que activé cosas a lo loco A ver A ver A ver Ok Ese me conviene Y es lo único que puedo hacer No 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 Toda la bestia De hecho Entonces puedo tomar la nueva forma Así que ella no lo utiliza Para lo que sea ¿Puedo llamar a su rato? Sí Pero no tengo otras líneas ¿Sabes lo que necesitamos? No digas una lista de pros y cons Una lista de pros y cons Exactamente Tengo que hacer un movimiento Creo que Bueno, buena suerte Call si necesitas Oh, entonces literalmente El juego me va a decir Este Cuando pueda hacerme pendejo Un rato, ¿no? Bueno Creo que lo puedo Eso es respetable Nunca he entendido ¿Qué demonios es esta? Excelente ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No puedo estar confiando tanto ¿Ya? ¿Alguien más quiere? ¿Y ya? Jueguese, es el campeón de su gente ¿Por qué no se rinde? ¿Ya? Ok Ya Spiderman, si supieras las veces que hemos muerto Estuvieron dado una buena madrina Y ya no exageres ¿Qué? Ok ¿Qué? ¿Estás bien? Uh, sí ¿Por qué te dirías eso? Oh, uh, yo vi las noticias sobre tu mamá ¿Estamos bien? ¿Tienes tiempo para beber café, tal vez? ¿Tengo que hacer tiempo? Hay un lugar en Edison Near Fisk Tower No hacen foam art Pero la gente no toma fotos de sus latas Ah, ¿Para dónde? Ok, en la mitad de la infiltración a un grupo peligroso de criminales Cool, cool Es para allá, ¿verdad? Uh, voy Uh, ya estoy en esto Uh, ya estoy en esto Ah, ahí, ¿dónde estás? ¿Qué pedo? Au ¿Cuántos entran ahí? Uh, puta madre No soy bueno para eso Es un puto hecho Oh, Dios mío Uh, un granote Uh, 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 uh Oh, boy Eso Creo que Se me olvida Que tengo que regenerar vida de vez en cuando Lo cual no es bueno para un juego de este estilo Me caga porque no te dan como una segunda oportunidad Es como de Bueno, perdiste Miserablemente Te chingas Pero bueno Creo que Antes de que la siga cagando Y quitando como el momentum Porque justamente iba a decir Ay, no mames No perdí esta vez Este Pero bueno Ay, Dios mío En fin Estaba dando un mensaje importante Pero bueno Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible No olviden de suscribirse No olviden de hacer algo bueno No olviden de hacer algo bueno Por alguien en su vida Los quiero Absolutamente A todos Adiós Este juego es intenso Adiós